Bien, nos vamos a ubicar ahora en el departamento de Retaluleu. Ahí lamentablemente hay que hablar de una persona que resulta con serias quemaduras, víctima de un choque con cables del tendidor. Estaba realizando un trabajo para conectar líneas de internet cuando este hombre tocó por accidente, ya lo decíamos, cables de alta tensión. Tenemos el reporte completo con nuestro compañero Mario Tumíndez de Retaluleu. Mario, buena tarde. ¿Qué nos puede decir de este caso? Adelante. Gracias, Diana. Efectivamente queremos comentarles de que un hombre identificado como Jerry Santos, de 28 años, técnico de una empresa de telefonía que opera en el país, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el cuerpo debido a que cuando realizaba trabajos en instalación del servicio de internet para una vivienda tocó accidentalmente los cables de alta tensión. El hecho se registró en la colonia El Bosque, zona número 6 del departamento de Retaluleu. Los socorristas de Cruz Roja, Guatimanteca, le prestaron los primeros auxilios y pues esto es para poder bajarlos de la altura. Pues esto tenemos que trabajar con un lapso de 30 minutos. Queremos comentarles que pues esto se ha causado comoción y por ende las autoridades y cuerpos de socorro hacen el llamado a las personas que se dedican a realizar este tipo de trabajos, de contar con el pico necesario y tomar todas las medidas de precaución para evitar a futuro otro hecho similar ya que pues esta persona tocó accidentalmente los cables de alta tensión y por ende sufre la descarga eléctrica según se pudo establecer. Esta es la información que tenemos del departamento de Retaluleu. La persona ya se encuentra recibiendo la atención médica necesaria afortunadamente continúa con video e información importante desde Retaluleu.